Empieza febrero y si bien estamos en plena temporada y parece que falta un montón para que comience el año, el año lectivo empieza el 29 y toda la actividad educativa empieza a fin de mes y en marzo, así que teníamos que resolver este tema. Nos encontramos allí con... ustedes recuerdan que ya teníamos la casa de los estudiantes en Córdoba, el ex intendente Medina me había consultado si íbamos a seguir con esta política, le dije que sí, hacia principio de noviembre, también nos pidió autorización para hacer el llamado ya a los nuevos inscriptos, que lo autorizamos a... debe haber sido fin de noviembre, eso más o menos, y luego el municipio tiene el contrato a su nombre, pero los garantes son particulares, que era el intendente y un funcionario. Entonces, Continuo nos pide que reemplacemos los garantes, le damos dos reemplazos para los garantes y bueno, quedamos a la espera del cambio de mando. Cuando vamos a pagar el alquiler correspondiente de diciembre, los primeros días de enero, llegamos a la casa de los dueños en Córdoba y nos encontramos que nos dicen que se había rescindido el contrato, entonces preguntamos cómo nos remitan el contador Piba, que era el contador del municipio, hablamos con él, nos dice que sí, porque en realidad estaban a nombre de ellos, entonces decidieron rescindirlo, la rescisión fue el 4 de diciembre. Así que nos encontramos, como ahora ha sido 5 o 6 de enero, con esta situación, a partir de ahí nosotros queríamos seguir con esa casa, porque estaba bien ubicada, en Cofico, reunía las condiciones. A partir de ahí nos ponemos a buscar otro lugar en Córdoba, que lo estamos resolviendo ya en estos días, tenemos avanzada la definición en ese sentido. Y bueno, ahora ya anunciarle a los jóvenes con quienes estuvimos en contacto, que ratificamos la política de la casa de Villa General Belgrano en Córdoba para estudiantes y que ya semana que viene vamos a hacer la mudanza, el lugar definitivo y empezar a definir quiénes van a estar allí. Continúa en marcha el programa. Continúa, sí, sí, nunca lo pusimos en tela de juicio, nos parecía que era interesante, había funcionado bien, el costo es manejable, estamos hablando entre coordinador y alquiler de un monto de 15.000 pesos por mes, un monto accesible para el municipio y da la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar. También estamos incluyendo una mirada que es un sistema de becas para jóvenes que estuvieron en otros lugares que no sea la ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, en otras unidades educativas, para que también sea equitativo y le llegue el beneficio a otros jóvenes. Así que estamos elaborando un proyecto de ordenanza para dejarlo también por ordenanza establecido, un sistema de becas que funcione regularmente. ¿Capacidad para cuántos jóvenes va a tener esta casa? Bueno, ahí estábamos en esa duda, nosotros tenemos un pedido de 12 jóvenes para este año, así que estábamos evaluando lograr esa cobertura, pero estaríamos entre 10 y 12 seguramente para que puedan ocupar los lugares. ¿Dentro de estos pedidos hay chicos que ya están estudiando y viviendo en esa casa? Sí, son chicos que venían estudiando, otros nuevos que se suman ahora, así que sí, le ayudé a canalizar esa inquietud que hay. ¿En qué barrios están las alternativas? En la zona universitaria, ahí teníamos distintas alternativas, pero tiene que ser accesible o en vías de transporte central, recuerden que también está el boleto educativo que permite el desplazamiento, así que estamos buscando algo que esté a mano. ¡Gracias!